Vamos a enviarles de los temas que traemos por ahí De la tierra caliente para todos ustedes Grupo distinguido esta noche Cuando dos almas se quieren, por más que se alejen No se pueden nunca olvidar Por eso cuando yo muera, cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo donde los muertos reposan ya Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás Llevale flores, muchas gardenias y un rosa Que sean violetas y no me olvides nunca jamás Mucho cariño Y si supieras Cómo te extraño chiquitita Si vas al campo donde los muertos Los muertos reposan ya Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás Llevale flores, muchas gardenias y un rosa Que sean violetas y no me olvides nunca jamás Llevale flores, muchos temas bonitos que traemos esta noche Pura tierra caliente Y el saludo a toda mi gente De San Felipe del Progreso De San José del Rincón Y picha victoria, pariente Si yo volaré igual que una paloma Se volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Vuela, paloma, blanca, vuela Dimele a mi amor Que volveré Dimele que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Supieras No te quiero 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 Nos vamos Felices montos Sin separarnos Testigos, cielos Sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos Ecos de un dindón, campanas de amor Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor, que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Vuela, paloma, vuela Vuela, paloma blanca, vuela